Gestionar personas es lo más difícil para mí. ¿Cada trabajador es un problema? ¿Cómo es posible que el gran valor de la empresa, el capital humano, sea a la vez el principal problema? En el foro Inspirando Líderes vamos a ayudarte con la gestión de personas. ¿Cómo aumentar el grado de compromiso y conseguir un equipo de alto rendimiento que vaya en una sola dirección? Bajo un mismo hilo conductor, nuestros conferenciantes, todos ellos gestores reales de personas, te inspirarán para que seas capaz de convertir ese problema en tu principal activo de una forma sencilla y práctica. Vuelve a Barcelona el foro Inspirando Líderes. Déjanos inspirarte.